yo lo asusté llegando apenas el avión acaba de aterrizar ahí la carretera y qué movimiento hay aquí la señora de modesto california una estrella famosa que canta las canciones de paquita la del bar y acá están los invitados de los sacramentos no hombre si no así le digo no no se sale corriendo pesadísima el mejor mejor para que no para que estén bien las cosas mejor nos quedamos callados y yo quiero hacer la pregunta que todo mi público ok hace una pregunta muy muy este sencillita cuidado con el leño cuidado con el leño cuidado porque se quema la espalda entonces tenemos aquí una pregunta muy bonita mi esposa quiere que este jade se haga bien bonito y yo digo lo quedo rústico están de rechupete ¿oh si? no quiero que no calentaba el humo ese si quema ¿se quema? si ¿se le pone la mano o si? si le pone la mano si le quema si quiere intentar la colita ahí con el comal de ayer a ver qué ahhh se quebró se quebró se quebró comal ok pero que estaba preguntando mi esposa me dice a mi esta cocina la quiero mucho mejor le dije mira mira corazón a mi me gusta así como esta rústico todo así y entonces le quiero decir a mi gente va a haber votos a ver quién dice la queremos así o la queremos más arreglada ¿que dijeron? asi esta bien ¿cuantos? ¿cuantos más? yo la veo bonita así a mi me gusta lo rústico yo digo que asi esta bien el chico no dice nada yo no me conviene hablar pero miren estos agujeros que se miran aqui eso es lo que iba a hacer es de todos los balados que ha tirado Don Chori son las balas que viento yo señor en sus videos que prueba la comida y que le gustó y es mucho son puras balas tira unos balas mira usted encarrerado aqui esta un lluvión bruto y puro pum 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 y como crees que le va a chorrear el agua ah no bro y luego mira la trae con que esta chava la cacho y luego el gorro ese que trae pero se le va a mojar el piso no y si se moja los mateos la gorda es de quimera la gorda se quema 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 anda ardiendo entonces la gente cuando dicen que esta bien y cuando dicen que esta mal esta bien esta mal esta mal la gorda se quema la gorda se quema la gorda y la gorda se quema la gorda no pero pero sabe que ponga la mano arriba y no dicen que la lumbre quema todo oye donde aprendiste a voltear tortillas porque en su caso usted usted de que voltea la comida y calienta la comida si bueno para cocinar ah bueno todos van a decir que se quede o no a ver yo digo depende si hay este poder económico quien tenia que le dieron una manita de gato ¿me entiendes? oh si y este pues asi como esta rústico esta bien pues aqui nos permite quitar los zapatos para entrar como dijo usted en los videos aqui nomas le voy a poner el piso abajo si se va hacer mas delante ahi tambien piso me gusta como rústico yo no quede lujo ya es todo yo digo que se quede asi nomas del piso hay que arreglarlo y los agujeros esos porque cuando venga no quiero mojarme entonces la dejamos de 100 años a ver Don Cuco dice Don Cuco dice que el no puede hablar el amigo Cuco ya 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 puede hablar se le queman las tortillas ah bueno no no pues yo cuando me voy a poner en contra de a ti Esperanza ahorita nos echamos un taco y yo le preguntaba Don Cuco Don Cuco usted como le va con su mujer? como van ustedes? nooo para mi la mujer para mi esa mujer no es nada le dije eso me dijo Don Cuco me dijo esa mujer para mi esa mujer esa mujer no es nada dice Don Cuco de veras? no me diga eso de veras a poco no se las puede aqui yo soy un macho pero un macho entonces le dije y su mujer que? no es una mujer que yo a ella la mando para todos lados como yo quiero y luego por suerte que que se asoma doña a Aurelia y Ducco que viene doña Aurelia donde? donde vienes? donde vienes? donde vienes? de veras? ahí viene ay viejo no me digas donde me escondo? jajaja no haya nada que hacer no que usted sabe que tanto no estaba allí entonces cuando cuando ella no está, usted es valientona no, pues tú oiga oiga, entonces ahorita que le pregunté yo en el video que le dije que si usted era el que volteaba las tortillas usted dijo que sí, que todo eso y que cocinaba, y si no estuviera la amiga Aurelia, usted le ha dicho la mujer es la que me cocina yo mando a mí la vieja, a mí me viene a ver y no llega pero, usted que dice el día de eso de que, de que manda de que sí llega o no llega yo llego y paso ahora falta su oiga, ahora falta su contestación a ver no hace falta, chef, pero primero se pregunta ah, bueno, sí, yo también me di cuenta amigo Jucuco, ay, disculpe que yo también me di cuenta, pero no digo de qué me di cuenta ¿eh? pues nomás sí, porque, fíjate la pila de ley que está de atrás ¿eh? tú crees que yo soy oiga, ay, nomás le quebran un leño por la espalda va a llegar a Modesto allá todo todo, todo quebrado de, de, quebrado de la espalda pero, ¿sabe qué? pero usted allá cuando llega allá les dice que se cayó en la nieve dice, andaba esquiando y me cayé y me quebré la espalda usted nunca vaya a decir que le pegó a la mujer en la espalda no, ni a ningún lado ¿verdad? no, no, nada no, es que ahorita les he contado un chiste yo pero, este, el chiste ¿está colorado? no, no, no yo a mí me gusta hablar por las cosas familiares puras cosas blancas por las cosas blancas blancas como la nieve la nieve entonces cuéntelo pues sucede que un día yo andaba yo fui a ver a andaba buscando al amigo y el amigo andaba trabajando en su en unos files que andaba regando de regador y ya, este le dijo oye, no tiene trabajo tu patrón no, ese hijo que esas cuantas no te le arrimes pero pura grande me aventaba el muchacho si, puras buenas a mí ese viejo que esas cuantas me tiene miedo el hijo que esas cuantas dije, de veras ¿a poco te tiene miedo? oh, no ese viejo conmigo se echa veinte y se echa puras veinte y luego me da una troca me da una troca caminar hay una troca oye oye, oye amigo como que ya ven tu patrón se me hace y dice ¿dónde, dónde, dónde viene, dónde viene mi patrón y dije ahí viene hijo y la nieve me pone a correr no, no ahí te miro ahí nos dimos ¿qué dijo? retiro lo dicho o no que saque tanto dije no, no es que está carajo y se me pone ahí nos dimos así el amigo Cuco también ahí está cabrón sí ahí está este cuco que por fuera habla y por dentro acá por dentro llora sí llora pues ya ve la mujer no, así no, así pero está muy duro la mujer no, pues ya quedó a veces bueno a veces bueno bueno aquí vamos en el videíto vamos a seguir grabando aquí están vamos a cantar ¿quién va a cantar? no, así para que se oiga bonito no, así de lejos se oiga bonito estas dos pero se ven más bonitas ¿qué? las jilguerillas dicen las jilguerillas eso 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 una gente aventada de fuego puro Michoacán puro Michoacán junto a Michoacán el que quiera su celeste que le cueste que vuelva yo a quererte no es posible no es fácil ni a todos los comprobados no es todo el amor comprado no traigo compración tengo mucho mucho más categoría que el amor porque muy pronto me cambiaste ahora vienes a pedirme que te quieran deberías tener vergüenza y dejar que adierrastrarte y es que el día que con es que el día que es que el día es que el día es que me panagraba ahí tiene la letra a ver échalece ahí está ahí está más no suelta es que el día que me enteré que me engañabas aquí estamos grabando los chicharrones muy nerviosas buenísimo no es que esa no es a ver con eso me voy a dar a ver déjame ver para que ahí está lo bonacito ok 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 Tengo mucho, mucho más categoría Y el amor por ti de pronto me cambiaste Ahora vienes a pedirme que te quiera Deberías tener vergüenza y de carga de mostrarte Y es que el día que me enteré que me engañabas La tristeza que sentí muy incomparable Al mirar que ya tú no me alejabas Y lo ciervas, lo pierdas Porque el perro me echabas Y a buscar a los amores de tu clase Descarado que te rinderá por paz Y ya lo viste, yo te di categoría Pero de eso no sabías Y terminé en lo darte El que quiera es un celeste Que te cueste Pues esa es la misma frase que va ¡Arriba, Jalisco! ¡Bravo, bravo! Tiene buena jornada Con descaras, con tierras ¡Ey! ¡Pum, pum, pum, pum! Siento que lo engañas Por eso te ando buscando Mejor de puertas limaras No más Por ti preguntar Me dieron razón que andabas Por las heras michoacanas Que de la piedra viajabas Con rumbo de la huacana Te vieron cuando pasabas Te vieron cuando pasabas posando Por la lluvia de la playa Caminos de vizuacán Y pueblos que voy pasando ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, pum, pum! Si saben dónde están Por qué me están quedando Díganles que hables agua y yo ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! Buscando por esas tierras tan bellas ¡Pum, pum, 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 pum! Ya va sin ganar a Morelia Ya me suyo acariciando Esa carita Morena ¡Ahí está, muchacha Morena! ¡Chareto! 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 ¡Uy! ¡Aí te lo puedes! ¡Gracias! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Habéis si logro encontrarte ¡Para ganar a ti, mi mal! ¡Y cómo dice! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Y por lo que voy pasando! ¡Saben en dónde está ¿Y quién me la está anhelando? ¡Digan las que amo en Saguayo! ¡Con la vida! ¡Arriba México! Ahí está, ahí está. Una chulada, una chulada. ¡Abuelita de café! Ahí está, déjalo. ¿Qué más bonitas? ¿Aquí? 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 Ahí está. Muy buenas noches a todos los amigos que estamos aquí, parientes, aquí con el amigo Anchori y con el amigo... ¡Presente! ¡Presente! Con el otro amigo que hace videos para YouTube. Ayer a la noche... ¡No, poco! ¡No, poco! Ayer a la noche estábamos pensando para venir para acá y ya pues ya era como las 9 y 8. Ayer a la noche ya, ya a la noche justo dormí. Y no me la quieren creer, pero este... Se me derralaba la saliva que yo ya quería probar los chicharrones. Y cada ratito y ya, y que me voy y que me paro. Estos. De estos, me los que voy y que me paro, que agarro un plátano. Ustedes saben que los plátanos no se comen en la noche porque es malo el plátano de noche. Y no, hombre, pensando en los chicharrones tan ricos. Por eso, ¿qué? A mí me esperaba que estuvieran así y me lo estaba comiendo ya sin estar. Bien, ricos, les recomiendo que vengan con Don Chori, Guzmán, aquí a este Leitro. ¿Cuál Leitro? Lierinton. Lierinton. Lierinton, Nevada. Lierinton, Nevada. Lierinton, Nevada. Aquí nos contamos todos. A ver, hasta darme una mordida al chicharrón. Voy a la prueba. Este, miren. Ahí está, los chiquitos, miren. A ver. A ver, 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 a ver. Ay, qué rico. Mígalo. ¿No están duros? Chulada. ¿Ustedes qué dicen de los chicharrones? ¿Qué les gustaron? ¡Axtronadores! ¿Qué mierda? No podemos ni mover de tan lleno que están. Qué bueno, qué bueno. ¿Entonces se me recomiendan? ¿Cuánto me dan? ¿El 2 o el 1? ¡El 10! Del 10 Del 10 Del 1 al 10, el 10 Y del 1 al 100, el 100 Eso es todo Yo comí el chicharrón de otras tiendas Le muevo el chicharrón así Y parece que estaba mordiendo una llanta ¿Una resortera? Así como un resorte A ver, dale, dale Oye, si se oye el que reciban Chulada Y no saben a grasa, ¿eh? Están riquísimos Muy bien Es que nos gusta ser algo Que bueno que les hayan gustado los chicharrón de Don Chori Se van a quedar admirados Con una belleza Miren, no le estoy metiendo Ahí está, ahí está para que no digan Para que vayan y digan Riquísimos Muy bien Muy bien, muy bien Aquí vamos Todos comimos chicharrones y sobraron todavía Y sobraron Y todos van a cenar de vuelta todavía Y van a sobrar Oito vamos a ver una Como decíamos en el rancho Vamos a ver una repasada Ya, ya se lo digo ¿Qué va a ser recalentado? Ok A recalentado Eh, iré, iré Eh, eh, eh Eh, eh, eh Esto ya no valió ¿Qué pasó con este jale? Tío Coco No, pues Se lo encargué, tío Oigan, amigo Coco ¿Cuánto me encargó nada? Él nomás la cruzó a él, ¿verdad? Dios mío, son buenas con la hiel Muy ricos A ver, pues ahí vamos Vamos a comer chicharrones La tortilla, la tortilla, bueno